Muy buenas a todos chavales y bienvenidos al segundo vídeo de hoy en el canal de WW2K18 y es que lo vamos a reventar con la salida del nuevo juego. La verdad chicos, tengo como dije en el anterior vídeo, bueno, que lo he subido hace un ratito, tengo muchas ganas de crear contenido, de crear vídeos, guías, combates, series de todo, directos, sobre el 2K18 y compartirlo con todos vosotros. En esta ocasión os traigo un combate entre Bobby Roode y Jinder Mahal por el título de la WWE. Ya sabéis que la consola con la capturadora interna de la Play 4, no sé por qué razón, no graba la música de las entradas. Y también, sobre todo, recordar que estos gameplays que veréis hoy en el canal son gracias a Álvaro, que tenéis su Twitter y su canal de YouTube en la descripción de 2K18, ¿vale? Os recomiendo suscribiros, que me proporciona estos vídeos ya que él tiene la edición deluxe y yo todavía no tengo el juego. En cuanto tenga el juego, subiré un vídeo con mi primer combate y demás, que tanto como dije en el anterior vídeo, lo repito ahora, podéis dejarme sugerencias de cuál podría ser el primer combate y demás en 2K18. Y bueno, para el que haya entrado en este vídeo sin ver el otro, recomiendo verlo, porque es un combatazo por el título crucero entre el señor Cedric Alexander y Neville, ¿vale? El rey de los cruceros. Y en este vídeo vamos a ver si Bobby Roode es capaz de quitarle el cinturón de la WWE a Jinder Mahal, que a día de hoy nadie lo consigue. Me parece que es imbatible el campeón de la WWE. No creo que comente todo el vídeo, ¿vale? Porque todo lo que quería decir lo he comentado en el anterior, todas mis ideas, todas mis propuestas para el 2K18, aunque bueno, os la puedo repetir sin problema. Me gustaría que me propusieseis tipos de series, combates que queréis ver y demás. Y nada, en los comentarios que seáis muy participativos, ya que me adaptaré mucho a vuestras sugerencias de cara al juego. Tengo muchas ideas, tengo ganas de probar los Custom Match, ¿vale? Y ya sabéis que este año hay esos combates customizables personalizados, ¿vale? Sería la traducción correcta. Y tengo muchas ganas de probar las nuevas Superstar, como en este caso debutan este Bobby Roode y Jinder Mahal, ya que bueno, no estaban en el 2K17. Ahí tenemos la entrada final de Bobby Roode, aunque sí, la música queda un poco raro, pero bueno, realmente es preciosa, está súper, súper chula, con el público coreando el nombre y cantando la canción. Y bueno, luego veréis la de Jinder Mahal y demás. El combate la verdad que está muy bien, así que recomiendo verlo al completo. No sé si hoy o ya mañana, supongo que... No sé, la verdad que no quiero decir nada porque no lo sé. Subiré el otro combate, ¿vale? Que es un tag team match por el título NXT entre Outdoors of Pain y Sanity, que también son dos tag teams que debutan en este WWE 2K18. Lo comenté también en el anterior vídeo, ¿vale chicos? Estoy pendiente de comprar la edición del uso o no, aún no lo tengo del todo seguro. Y eso lo sabré durante el día de hoy, ¿vale chicos? Así que bueno, contenido tendréis igual este fin de semana, aunque no tenga los juegos, ¿vale? Con la ayuda de este suscriptor que le agradezco de todo corazón lo que me está ayudando. Y si alguno de vosotros tenéis el juego y me queréis enviar contenido así chulo y novedoso, me lo podéis enviar sin problema. Tenéis mi Twitter en la descripción, tenéis mi correo electrónico, tenéis mi Skype, muchos métodos donde contactar conmigo. El primer combate de hoy lo he subido muy pronto, ¿vale? Lo he subido a las 12 de la mañana hora española, así que este no sé cuándo estará subido, seguramente deje un poquito de margen y tal vez sea definitivamente mañana cuando veáis ese tag team de The Autos of Pain contra Sanity por el título NXT. En el anterior combate he puesto de meta 300 likes porque si llegamos a 300 likes con las noticias deberíamos reventarlo ahora que ha salido el juego. Y me gustaría saber vuestras opiniones, ¿vale? Porque yo aún no he jugado al juego completo, recordad que jugué a una fase demo y me gustaría saber si vosotros tenéis el juego y un poquito vuestras sensaciones, si veis mejoras muy grandes y demás. Yo ya me comenté las mías de la demo pero el juego completo siempre cambia un poquito. Aquí tenemos la presentación de este combate por el WWE Championship. Un detallito para los jugadores, para los suscriptores de España, he leído y he escuchado que ha habido un pequeño problema con la franquicia de Game, ¿vale? Donde la edición de John Cena no ha sido repartida el día que tocaba que era hoy, obviamente, ¿no? Estás pagando 120, 130 euros de edición del juego y obviamente te viene la caja de la edición deluxe dentro, ¿vale? Lo que viene a ser el juego anticipado 4 días, es decir, hoy viernes 13. ¿Y qué ha pasado? Ayer en España, ayer jueves 12, fue fiesta, fue festivo y no repartieron dichas ediciones, cosa que me parece fatal ya que si tienes reservas de un juego no puedes pretender fiarte de reservarlas, de pedirlas, ¿no? a la distribuidora el día antes o incluso el mismo día porque si ayer fue fiesta lo que estarán haciendo es pedirla hoy mismo. Así que todos aquellos que en España hayan reservado la edición John Cena seguramente no la tengáis si la habéis reservado en game y la verdad me sabe muy mal porque, no sé, es una putada que pagues tanto dinero y que la empresa no se comprometa a tenerlas preparadas. Es que es algo obvio. Si el juego sale el día 13 no puedes pretender que te la traigan el día 12 o el mismo día 13. Si ya tienes las reservas hechas de días anteriores, cierra el plazo de reserva uno o dos días antes y ya, pues dos o tres días antes pide todas esas ediciones John Cena en este caso del WWE 2018 pero hablo de juegos en general me parece una falta de respeto increíble y sobre todo que no sea que no sea compensado, ¿no? Ya sea con una rebaja o con algo aparte creo que la verdad que es una falta de respeto hacia todos los compradores de game. Yo no la he comprado obviamente pero si yo pagase 130 euros creo que vale la edición no lo sé exactamente y no la tengo el día de salida anticipada la verdad que yo no me voy del game hasta que no me la den es que no no tiene lógica alguna no tienes ni pies ni cabeza que estés pidiendo a los repartidores, ¿no? de que te traigan la edición de tal precio y de salida el día 13 te la traigan el mismo día no, no, no puede ser así esa organización yo creo que que ahí es un error muy grave y que creedme que muchos compradores se lo replantearán, ¿eh? de cara al año que viene pero bueno espero que si os ha pasado el caso la verdad espero que no sea así que lo solucionen cuanto antes, ¿vale? dejadme en los comentarios también si os ha ocurrido el tema que seguro que muchos andáis cabreados algún suscriptor ya me ha escrito por mensaje privado de Instagram y demás y no he estado muy muy contento ojo que en siguiente de ahí prueba la primera cuenta a Bobby Root y bueno chicos Bobby Root hablando ya de su etapa actual en la WWE está muy fuerte tiene muchísimos fans la gente enloquece con él y ¿cuál creéis que será el rumbo que se le dará al luchador, ¿no? porque aquí está jugando en un videojuego y está optando al WWE Championship pero lo veis optando de verdad al WWE Championship espero vuestros comentarios con ansias ojo que se burla de Jinder Mahal en el juego la verdad que luce muy bien Bobby Root la entrada es brutal para mí es de las mejores tanto en la vida real como en el propio juego y Jinder Mahal sí que es cierto que cuando lo anunciaron nos quedamos con un pequeño mal sabor de boca porque se parece más al Jinder Mahal de 3MB el Jinder Mahal antiguo con un corte de pelo distinto al actual no le encuentro el todo parecido al peinado y demás al actual Jinder no, sí es cierto que con el atuendo de entrada se ve muy bien pero una vez está con el atuendo de luchar el atuendo de ring pierde como un poquito ¿no? de no sé de parecerse al actual la verdad que en el combate le está metiendo una tunda a Bobby Root y ya sabéis nuestro querido suscriptor y amigo Álvaro repito tenéis su canal en la descripción me está proporcionando todos estos gameplays que estáis viendo os animo a suscribiros a su canal de 22k18 tiene la edición de luxe así que podrá traer también bastante bastante contenido tengo muchas ganas de enseñaros todas las novedades ¿vale? a todos aquellos que tengáis dudas de si comprar el juego o no que queráis saber todo lo que trae primero porque sí es cierto que con las informaciones sabemos muchas cosas pero hasta que no tenemos el juego en la mano el disco metido en la consola no vemos todo, todo, todo lo que trae ¿vale? tengo pensado hacer un vídeo enseñando todos los tipos de combates ya sabéis que han metido la posibilidad de más de 6 hombres en este caso 8 hombres no sé si con el custom match se podrá hacer algún handicap de 4 contra 3 o lo que sea la verdad que ni idea pero bueno el custom match es otra cosa que estoy deseando ya de probar también me gustaría que me dijéis si se oye Robert hace este custom match un yo que sé first blood hero y no sé lo que sea así que me propongáis y que veáis vuestro combate pedido aquí en el canal para todos vosotros por cierto están luchando en la arena de Smackdown Live que no me acaba de gustar la calidad de imagen de los laterales del ring con el logo de Smackdown Live no sé parece que no está del todo guay ¿no? ¿qué pensáis? pero bueno la arena mola que vengan con la separación de marcas con las arenas de Smackdown Live y Raw actualizadas recordad que también trae la arena de los pesos cruceros que es el combate que he subido hoy ojo este Spinebuster de Bobby Roode vamos a ver si la aguanta Jinder Mahal 1, 2 y... uy casi también tengo ganas de hacer pack openings en el Road to Glory y vamos a ver cómo funciona ese modo de juego si va ligado al modo carrera o no la verdad que tengo mucha curiosidad de conseguir me encanta todo lo que sea abrir cofres abrir cartas sobres todo eso me fascina y también lo dicho si todo eso lo habéis probado ya espero vuestras reacciones que la verdad espero que sean buenas ojo que está cargando aquí el Glorious DDT vamos a ver si se lo consigue aplicar ahí está ojo porque Bobby Roode puede llevarse ese Tobi Tobi Champion 1, 2 y... oh lo aguanta Jinder Mahal que fijaos la barra de salud que tiene increíble cómo aguanta este Tobi Tobi Champion que la verdad que no está haciendo el mejor de sus combates aunque ahora mismo me acaba de callar la boca aunque por poco tiempo buenos combates los que nos está brindando este... nuestro amigo Álvaro la verdad muy agradecido ojo este paquetito de Bobby Roode cuenta de 1 cuenta de 2 si se queda ahí Jinder Mahal tiene el movimiento personal podría dar la vuelta al combate aunque Bobby Roode está de lo más fresquito todavía tiene que hacer mucho el campeón para tumbar a The Glorious ojo ahí que buena que buena tiene bastante encarrelado el combate y la verdad que no le queda mucho así que vamos a ver la finalización del mismo muy brevemente y bueno chicos para terminar comentar que muchas gracias por todo el apoyo mostrado hacia mí en estos últimos meses de 2K18 con todas las informaciones todos los vídeos el curro que me he hecho para que estéis informados al máximo de vuestro juego favorito de todo lo que va a salir que seáis los primeros en verlo y en saberlo de habla hispana y es lo que Bobby Roode hace este Glorious Dirty definitivo de nuevo os lo agradezco ha sido una experiencia muy bonita el cada día recibir tantos mensajes de agradecimientos hacia mi persona de verdad que no tiene ningún precio así que bueno victoria para Bobby Roode que vence a Jinder Mahal y se lleva el WWE Championship a casa ahora vamos a ver después de las repeticiones como lo consigue y yo voy a dejar el vídeo por aquí muchas gracias a todos los que os unéis a la familia cada día muchas gracias a todos los que vais aquí conmigo mucho tiempo en esto gracias de nuevo por todo en general sin vosotros este canal no tendría ningún tipo de sentido y nos vemos chicos en un nuevo vídeo del canal hasta la próxima adiós el campeón Bobby Roode el shoulders are down for three and this one's in the books wow when you pick up a pinfall victory over somebody like that you've done something right and it's mad and it's mad